En ocasiones el quedar mal frente a otras personas es inevitable, y claro, a cualquiera le puede pasar y mucho más si estás en el ojo público. Así que debido a eso, hoy te mostraré algunos momentos humillantes de idols, algunos te van a divertir y otros te van a indignar. Pero antes de iniciar, no te olvides de activar las notificaciones, porque así me ayudarías mucho. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Número 1. Young Young de Twice. En una ocasión Young Young nos contó su experiencia más humillante, es decir, su peor vergüenza. Y esta impactante confesión la realizó cuando se encontraba en un programa de variedades junto a los demás miembros de Twice. Y bueno, ella contó que en una ocasión tenía que ir de urgencia al baño. Y cuando terminó, ya un tanto aliviada, decidió jalar la cadena, pero no se subió los pantalones antes de eso. Una decisión que luego ella lamentaría, ya que cuando se encontraba de pie con los pantalones abajo, se abrió la puerta del baño. Y para su sorpresa, una madre con su pequeño hijo se encontraban afuera parados en la puerta. Y cuando se dieron cuenta de lo que sucedió, rápidamente se disculparon y cerraron la puerta. Y luego de esto, ella se sentía bastante avergonzada. Pero bueno, estas son cosas que le puede pasar a cualquiera. Número 2, Junjin de Xinhua. Este idol veterano en una ocasión confesó algo que lo llenaba de vergüenza y también de remordimientos hasta estos días. Y bueno, él dijo que durante los primeros días de Xinhua, al grupo le tocó grabar una campaña contra el tabaquismo. Y con esta campaña le aconsejaban a los jóvenes y además ciudadanos que no deberían fumar. Y claro, esto no parece tener nada de malo, pero según Junjin, esto lo llenaba de vergüenza. Ya que dentro del grupo había varios miembros que fumaban, así que a él no le parecía correcto que ellos precisamente, que son fumadores, dieran este tipo de mensaje. Y claro, este hecho lo hacía sentir culpable, y bueno, en sus propias palabras. Había fumadores en nuestro grupo, filmamos por una buena causa, pero me sentía muy culpable. Número 3. TXT Ciertamente para TXT ha existido siempre una gran presión al ser los hermanos menores de BTS. Y en una ocasión, un programa trató de sacar provecho de esta relación que hay entre TXT y BTS. Ya que en este programa se prometió a los hijos de Sam Hamilton, conductor de origen extranjero, que conocerían a BTS. Y claro, los pequeños niños estaban muy emocionados por conocer a BTS, y hasta traían ropa que demostraba que tan fanáticos eran. Y bueno, los niños estuvieron pacientemente esperando conocer a BTS, pero en su lugar llegó TXT. Y esto incomodó a ambas partes, en especial a TXT, quienes podían sentir la desilusión de los niños. Y la incomodidad creció aún más cuando los pequeños niños comenzaron a bailar canciones de BTS delante de TXT. Y claro, el padre estaba apenado por esto, pero los chicos de TXT solo se limitaron a animarlos y aplaudir a los dos pequeños niños. Y bueno, luego de esto, tanto el programa como la empresa fueron criticados debido a que jugaron con los sentimientos de los niños e incomodaron a TXT. Número 4. Lee Jae-yeon. La ex integrante de Ysuan, Jae-yeon participó en la más reciente competencia de baile de M.M.I.D. Y se la eligió debido a las grandes habilidades de baile que mostró durante las competencias y programas de supervivencia de idols. Pero en esta competencia le tocó enfrentarse a bailarinas profesionales, las cuales no dejaban de criticarla por el hecho de ser idol. También se la llamó la competidora más débil y no ayudaba en mucho que perdiera consecutivamente. Y bueno, las críticas no llegaban solo de los otros competidores, sino que también de los internautas. Y claro, todas estas críticas hicieron que en varias ocasiones tuviera un colapso mental. Número 5. Kim Jae-yeon de JBJ. En una ocasión, este idol de grupo veterano fue a su ciudad natal de Chungcheon. Y se encontraba tan emocionado que comenzó a transmitir su viaje en vivo. Pero este viaje también tenía como objetivo su nombramiento como embajador honorario del Festival Cultural de Gongju y Baekje. Y caminando por la ciudad se encontró con un grupo de estudiantes de escuela primaria, a los cuales él saludó con entusiasmo, pero ellos no lo reconocieron. Y bueno, los niños no lo reconocían, así que comenzaron a preguntarle quién era y hasta le preguntaron si acaso era algún youtuber. Luego él les respondió que era Kim Jae-yeon, un cantante. Y luego los niños comenzaron a buscar su perfil en internet. Y cuando se dieron cuenta de quién era, comenzaron a pedirle un autógrafo. Y cuando los niños le pidieron una foto, él dijo en tono de broma, ni siquiera saben quién soy. Pero de todas formas, postó junto a ellos, a pesar de que estos niños eran muy pequeños como para saber quién era. Número 6. Tae Kyung de 2PM. En una ocasión, este idol fue humillado durante sus pruebas universitarias. Y esto ocurrió por allá de el 2012, cuando él se encontraba estudiando en la Universidad de Dancock. Y debido a su vida de idol, no le quedaba mucho tiempo para asistir a la universidad o para ir a estudiar. Y además, en ese tiempo se encontraba realizando una gira por Japón y tenía una lesión de brazo. Lo que hacía que asistir a la universidad fuera aún más complicado para él. Pero ya que tenía una prueba en la universidad, decidió asistir y allí fue humillado por un profesor. Y este profesor le reclamó el que no viniera a la escuela, pero sí viniera a tomar la prueba. Y luego lo dejó parado en la pizarra para que los estudiantes le pudieran tomar fotos. Y bueno, estas fotografías, al igual que la historia que hubo detrás, se hicieron virales. Y muchos comenzaron a criticar a este profesor debido a su actitud. Número 7. Chang Wu de Astro. Hace algún tiempo, Chang Wu reveló el que habría sido su momento más vergonzoso. Y pues durante un programa de variedades, este guapísimo y talentoso chico reveló una experiencia vergonzosa cuando fue al doctor. Y pues en esa ocasión, él asistió a un centro médico para que le pusieran una inyección. Pero resulta que quien lo atendió era una gran fanática. Y bueno, cuando fue su turno para aplicarse la inyección, se bajó los pantalones por instinto. Pero para su desgracia, la inyección no iba en su espalda baja, sino que solo iba en su brazo. Y claro, este evento hizo que él se sintiera muy avergonzado y además también que mostrara más de lo que debía. Y ya que viste este video, si te gustó, suscríbete y activa las notificaciones. Y como siempre, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y los saludos de este día son para... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!